Monseñor Colombo, ciudadano destacado, no habrá minería sin consenso social. Durante la apertura de sesiones legislativas se realizó un homenaje al obispo saliente Monseñor Marcelo Colombo. Se le otorgó la distinción ciudadano destacado Monseñor Enrique Angelelli por su misión pastoral cumplida en nuestra provincia. Las salidas individualistas, aisladas, de corto plazo, mezquinas, no contribuyen. Juntos podemos, como sociedad, aunar energías, hacer converger nuestras mejores fuerzas, pero como comunidad. Su corazón va a estar siempre acá en la Rioja. Y por supuesto los riojanos lo van a tener en nuestro corazón. Durante la asunción del nuevo secretario de Minería y Energía, el gobernador Sergio Casas expresó que la minería no se desarrollará en la provincia sin el consenso social de los riojanos. Soy de los que creen en la minería. Responsable. Seria. Porque defendemos la vida. Por eso no firmamos el pacto minero. Que un buen dirigente no hace lo que el dirigente quiere, sino hace lo que el pueblo quiere. Por eso hablo del consenso social.